Muchos no nos quieren porque son bien envidiosos Sigan criticando que no la pelan mugrosos Muchos ya quisieran tener lo que aquí tenemos Siganme tirando que de acá arriba los vemos Muchos no nos quieren porque son bien envidiosos Sigan criticando que no la pelan mugrosos Muchos ya quisieran tener lo que aquí tenemos Siganme tirando que de acá arriba los vemos Estoy todo wey soy de Monterrey donde nadie respeta la pinche ley No soy el rey fumo meri y te juro no me acuerdo lo que pasó ayer Tira mi alión pasa el cago amor que esta noche se antoja pa' que hay acción Pichas maricones muchos no me quieren que porque les canso calma sus mujeres A mi me prefieren y a ti no te quieren por grabar conmigo se que tu te mueres Yo no soy nada soy de la banda pero no negaré que me sobra de atrás Pongas en gafas y le cae el brillo todos escuchan canciones del chiquillo No soy el uno ni el dos ni el tres soy un cabrón más que vive en metroplex Tomo la vez nadie me quita el puesto me pela la verga junto con el resto Muchos no nos quieren porque son bien envidiosos Sigan criticando que no la pelan mugrosos Muchos ya quisieran tener lo que aquí tenemos Siganme tirando que de acá arriba los vemos No tengo dinero y vivo como un rey No te cuajan mis rolas pa' que les das play Yo no soy nada pa' andar presumiendo Sin el danonino yo ya estoy creciendo Sigo padela y hay gente que me odia Los que me odian es por gustarle a su novia Sé que no estoy guapo y me doy mi taco Hablo de envidiosos y les cae el santo Soy acostumbrado a que le vienen hablando Los perros ladrones porque voy pasando Ya me acostumbre a estar rodeado de envidia No viven su vida por vivir la mía Que chinguen su madre a dejarlos que la de perros que la de resulta ser cobarde Esto está que arde y no es el fuego Me gusta vivir y ser bien mujeriego Luego los mando a la chingada Yo soy el chiquillo si yo no soy nada Muchos no nos quieren porque son bien envidiosos Sigan criticando que no la pelan mugrosos Muchos ya quisieran tener lo que aquí tenemos Siganme tirando que de acá arriba nos vemos ¡Siganme tirando que de acá arriba nos vemos!